Azul Y tú no lo pienses más No te largas de una vez Tú no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puedes sufrir Que no sepa solucionar Temor Alcohol de quemar Pon tus manos a volar Pon tus ojos el terror azul Vuelve a reflejar Difundido con el sol Reina el sueño del sonido amar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puedes sufrir Nada puedes sufrir Que no sepa solucionar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puedes sufrir Que no pepa solucionar Que no pepa Pepa Dije En vez de sepa Que muñón No esperas si no es por ti No esperas si no es por ti